...comuna de Maipú y que tiene que ver con la ayuda que tuvo las personas que sufrieron un robo. Fíjense que un vecino ayudó a la policía para capturar a uno de los tres delincuentes que minutos antes se efectuaron un robo de un auto en la comuna de Maipú. Se presume que cuatro, que de los cuatro, tres fueron detenidos por el personal policial, todos menores de edad, a la espera de su confirmación por parte de la unidad, que es la 52 Comisaría de Rinconá. Hay cámaras de seguridad y la historia, por supuesto, se cuenta por parte de los vecinos. Esto fue en Arrayán, con el Manos Campos, sector de las Naciones, a una cuadra de ahí. Entonces se puede captar ya la imagen a través de las cámaras de seguridad instaladas en un local comercial. Se produce entonces esta ayuda por parte de vecinos y finalmente se logra la detención de estos individuos que habían protagonizado este robo. Escuchamos declaraciones. Persecución porque el auto lo habían dejado botado, el que ellos habían robado por las naciones. Entonces venían en persecución y el caballero que venía en el auto detrás de ellos ayudando a carabineros, venía ayudándolos, o sea, porque a él no le robaron, sino que él venía ayudando a los carabineros. Y él atrapó a uno de los involucrados. Atraparon a tres, sí, y uno arrancó.